6, 4, 6, 2, 1 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 7, 10 7, 11 8, 12 8, 12 9, 12 9, 12 10 8, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 10 10 11 11 11 12 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 13 12 12 12 12 12 13 15 12 13 12 13 14 15 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!